Es cierto, la remesa que me va a mandar mi tía, pero este teléfono anda descargado. Voy a buscar a alguien que me lo cargue. Maito, ¿será que me cargas este teléfono? Sí, vos. Es que mi tía me va a mandar una remesa a Estados Unidos. Ajá. Y me va a llamar. Cárgamelo, por favor. Vale, yo te lo cargo, vos. Vale, pues. Sí, le voy a dar perro fresco. Dale, pues me llega, hipote. Escuchete, hipote, ¿qué se habrá hecho? Ando cansado, ando cargando este teléfono. Dos horas después. Maito, ¿y no me han llamado? Este teléfono ni suena. Nadie te ha llamado a vos, hipote. Una vez, maestro, yo le dije que cargara. No creo que lo tuviera así chineado, que lo cargara la electricidad. Maito, nada. Vaya a perder el billete. Dame el teléfono, mejor. Me he da. Oi, me he de. No. Ya no. 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 ¡Gracias!